Pues como estamos en cuarentena y no salimos de nuestras casas hoy mi pa, que es el silao, que es mi mamá nos van a contar como se conocieron así que dale pa, como conoce a mi mamá Allí estaban dos muchachos y le hicieron le hicieron señas y todo y según allí yo la conocí y ya después pues le hablé yo en su casa lo que nunca había hecho en el jardín entonces le hablé un 8 de febrero y me contestó el día 10 allí corre, el 14 de marzo que me robó, ¿cómo que lo robó? sí, me dijo, nos vamos pues nos vamos, yo estaba en la casa y ella llegó allí tu papá me dijo, te vas en esta semana o para la otra, y le digo no digo una vez en esta ¿pero cuánto duraron de novios? 24 horas 24 horas de novios? sí que viene siendo una hora diaria o sea que nada más duraron 24 horas de novios duramos 32, pero practicamos nomás una hora diaria que fue de lunes a viernes o sea que nada más 24 horas de novios quiere decir que un por medio de si duramos 32 días vamos a sacar las cuentas fueron 8 días o 8 días que no se platicó 24 y 8 son 32 24 horas de novios sí ¿y cuánto llevan de casados? vamos a acabar 39 años pero a ver cuente bien la historia cuente bien la historia cómo se conocieron cómo le hicieron cómo la conquistó cómo la convenció no, pues le hablé en su casa y ella ya me conocía según ella y yo no la conocía es que enfrente de la casa estaba una granja y yo iba a la leche yo iba a la leche y este un día me dijo Robi aquí anda un muchacho que te quiera hablar y le dije yo no sé no se avientale aquí porque no quiere y dice pues yo creo que a lo mejor tiene un poquito miedo pues no sé le digo pero a ver a ver qué decía pues ahí tienes que le hablé la parte de su casa ¿así la conoció? sí y yo francamente pues ahí vivía el dueño de esa casa le dije yo oiga pues quién son quién son esas gentes que vienen a su casa y me dice son las señores hermanas de de mi comadre son de Yuriria le dijo ¿por qué Chuy? no pido las pedras que esa mujer caiga en mis brazos ¡ay Chuy hombre! sí bueno así quedó entonces él se fue para la frontera quedó más de un como dos años allá cuando vino no más de dos años ¿verdad? cuando vino ya estaba Tello chiquita y empezaba a caminar entonces fui a saludarlo y en eso la güera me fue a seguir y ya me dice y don Polonio dice ¿y esta güerita de quién es? pues de quién le estoy hablando mía dice y la mamá cual fue la que le dije yo que no perdía las esperanzas ay Chuy hombre no me estés jugando una broma pues esa es si no ya salió a asomarse le dije llamarla se lleve la niña y llegó y la saludó no lo paso a creer yo lo estoy viendo ¿y así la convenció? no así ya ya ahí convencida ya estaba ya pues ya estaban los casados es que mira hijo así pasó ajá cuando yo me fui y me cambié de casa que nosotros vivíamos en Noro León nosotros cambiamos en esa casa que este le rentaron a mi mamá entonces nos fuimos ahí en esa casa y este y estaba adelante estaba un billar y ahí salían varios muchachos y se asomaban y ese día estaba lloviendo y yo empecé a hacer barquitos y los aventaba al agua y este y en ese momento pues salió un muchacho que se llama Miguel y pues no no este no me ni hablaba siquiera luego después salió otro y sabe que tanto se decían uno a otro y yo me metía y salía y aventaba los barquitos y salía y me aventaba barquitos y yo me gustaba andar muy mojando entonces en ese tiempo pues este pues que no se ponía malo de gripa ni nada no pues este y después salió él me dije háganle pues una seña pues ahí están ahí nomás de babosa ni inglés ni seña ni nada a ver hágaselas usted fácil hombre pues que me dura yo ya venía medio prendido ya me vi estaba unos calientitos con el hermano de Ramón a ver dale y yo le dije pues que hubo mi alma así quedó y ahí están y luego le decía Martín pues es que a cuál de los tres y yo le dije a mí le es a ti no que conmigo no ya me voy le dije porque yo voy al baño no es Paisy con Miguel no pues que no es contigo ya que le hace Martín que si conmigo y dijo que sí bueno así quedó yo así y luego después don Arquemio me dijo tienes tanto tiempo para que le hables a esa muchacha si no te voy a dejar envergüenza en delante y de ya ay no chinges le dije yo espera a ti pues deja pues que se va al jardín pues allá se me aviento al ruedo y ese día yo fui a la a la ella se fue al jardín de Moroleone y yo fui aquí es que yo fui al jardín espérate yo le pregunté a Daniel en Pais Canse y le dije Dani no me niego las muchachas que viven en Pais Canse en Pais Canse no ahí nos vemos tengo muy poco tiempo entonces yo me vine y salí y me metí para dentro de la casa y ella vivía en la de tres casas para abajo entonces yo salí me prendí un tabaco y me lo estaba fumando muy que estaba de la pena en eso volteí para abajo y que le veo que vienen la vuelta y dije allá vienen es que yo me fui a este que mi mamá me mandó a buscar a mi hermano que se iba a voler zapatos y me dijo mamá hija me voy a buscar y le dije yo yo no quiero ir pero luego me quedé pensando y si veo al muchacho que vive por aquí ah pues que bueno si él no se le avienta yo le digo pues será que pues yo me gusta o sea que a usted ya le gustaba pero ya me conocía yo sin conocerla pero yo dije pero pues yo dije y bueno pues necesito ir a ver si él va a Moroleón o no sé donde es donde él gana al jardín y yo voy entonces mi papá si estaba guapo ay sí y está y está y está mi papá y usted estaba guapa entonces mi mamá como no si no le hubiera hecho caso dice y entonces pues que ahí tienes que yo entraba Juanes pues chiquita de brazos tenía como un mes de nacida y ahí tienes que vi que se pasó arriba ya de la casa y en la regresada que me le paro enfrente no quedamos en nada pero que le dijo que yo se la canté derecho que me gustaba porque fuera mi novia y que la dejo después te digo no 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 que para la otra semana no pasado mañana tienes mañana de que lo pienses es que a uno no hay que no yo era así pues sí pero es que a uno no puede que le guste a aquella persona no se va a inventar luego luego dijo la señora al ruedo no pero de todos modos dije yo mañana tienes el plazo hasta el martes el día 10 de febrero entonces pues que allí de este lado de donde viví tu tío allí de la casa viví a chela entonces allí andaba arrollando la niña y allí que me la rimos caminé como dije ¿dónde estás tú? desde allí corrió hasta el 14 de marzo del 10 al 14 son 32 días un perfume que tengo todavía que él me regaló este el día del amor y la amistad yo también lo tengo y yo siento que mucha gente no guarda las cosas yo digo a lo mejor ya no sirve pero ahí está guarda y allí corrió del 14 del 10 de febrero al 14 de marzo son 32 días pegaba nomás de lunes a viernes cinco cinco horas échale fueron 24 pero cuando no me fui no no me podía ir porque Goya tenía como tres años andaba buscando entonces como tu tía la lupilla era bien chiva bien chismosa pues no nos dejaba platicar en la puerta ya mi suegro ya lo conocía a mi suegro y todavía ni esperanza de que lo haya y cuando vi que se metió gotillo hacia atrás vi de la manga el gigante y señor yo lo conozco no es que cuando yo me iba a ir con tu papá yo le dije que iba a comprar semillas y eso era como a las 4 de la tarde y ahí Goya y ella tenía donde de depositar y ella tenía yo quien le iba a decir a culano para que fuera a llevar la razón ya tenía todo si pero mire donde me depositó ay como dijo ella está allá en el cielo pero bien buena gente bien buena gente ese cholo y tu tía uy me daba consejos para todo eso la depositada que era es que pues que allá tenía que dejarla allí a que ella se quedara hasta que nos casaran pero mira que bonito es yo tengo mi historia que es bien bonito lo que tu papá hizo cuando tu papá yo me fui con tu papá tu papá como dijo nunca me tocó hasta que no me casé por la iglesia fue que tu papá porque él no quería él decía si te quieres ir vete tú esta señorita vete si no quieres estar conmigo si no por alguna cosa o que te arrepientas te puedes ir y no hay quien te diga pero yo yo que lo quería como iba a ir al civil nos casamos el 30 de marzo o sea que se casaron casi un mes después de conocerte y luego nos fuimos a valle luego de allí casamos a la iglesia el 25 de abril allí correo menos de 3 meses novios y matrimonio 40 ¿cuántos se han de casado? vamos a colar 39 39 años de casados ¿cómo lo aguantó? pues tener que trabajar donde comen uno comen dos y donde comen dos comen tres y ahí se va y ya pues éramos cinco 6 está bien rara su historia porque pues ahorita hay muchas personas que duran muchos años de novios y se divorcian bien rápido pues es que son matrimonios desechables y mi hijo ya no dura eso es lo que pasa ya no sé no se podrán sobrellevar o qué sé yo solo también tuvimos nuestras también de que pues estábamos así y así pero pues nos pudimos sobrellevar tanto uno como otro 39 años si todavía lo quieren sí y los ¿y usted pa? pues ya estamos aquí tenemos que cumplir esperamos que salir a la orilla y es que nosotros como dicen ahorita que estamos ya solitos tenemos que vernos uno a otro ya porque pues ¿qué vamos a hacer? de modo que ya ahora después de viajarse virgüelas después de viajarse dejarnos como que no no yo pienso me ver que no yo tenía iba a cobrar yo 26 años en julio o sea que usted ya se había casado a mi edad ya yo tenía de nacida a la güera yo tenía 17 años cuando cuando nací yo no quiero ni un perro por la responsabilidad pues sí es mucha responsabilidad meter una una persona a compromiso ¿qué le diría usted a las personas que ahorita se casan y se divorcian? yo le diría que le echaran ganas así como anduvieron de novios y saben respetarse pues que sigan adelante es que yo pienso me ver que el noviazgo es para ese hijo para irse conociendo o no para conocer pues usted no se conoció más que 24 horas bueno pero mira aparte de eso yo antes de que si yo me fuera con tu papá yo conocí a tu abuelita yo llegaba allí a su casa a comprar dulces tenía una mesota bien grande de puros dulces y decía ay muchacho yo te quiero para nuera y nomás me daba risa me reía entonces estaba muy bonita y este y decía ay es que se ve los lobos que eres bien buena gente y nomás me reía yo y me decía sí y luego María mira ven María es verdad que sí está bonita esta muchacha para que sea mi nuera y tu tía y su mamá ¿y usted qué es lo que más le gustaba de mi mamá papá? pero qué es lo que más le gustaba o sea no sé que hiciera buena las tortillas o algo que le gustara pues personalmente las tortillas y me las decía muy al tiro de todo y usted ¿qué era lo que más le gustaba de mi papá? pues yo mi forma de ser tu papá porque pues era siempre muy amable y pues era bien detallista me llegaba con alguna cosa pues fíjese que eso que eso lo tengo muy claro porque hasta la fecha todavía le trae flores ¿eh? sí casi casi 40 años de casado después y todavía le trae flores sí hasta ese que sí y todavía usted sube sus fotos allá a su facebook de ay mi amor me trajo flores gracias por contar su historia esto fue un video diferente y raro espero que les haya gustado si quieren más historias de mis papás comentenme aquí mi papá tiene unas historias bien pinche raras como la historia de cuando yo estaba ¿cuántos años tenía cuando hice el chile en mi molcajete? dos años y yo estaba bien crudo es que estaba bien ese día estaba bien como decía oye yo borracho y al otro día pues ya sabía mi hijo que siempre yo le hacía el chile en molcajete a su papá ahí va el chiquillo y pone pone la estufa pone los jitomatos allí estaba no podía ni siquiera subirse allá a la estufa pero fue un manquito era lo que le subía dos años pero le echó para un jitomatito así le echó un jitomatito catorce chiles chipilquitini ay cerocito santo se le quita con un poquito se le quita como ella hacía tortillas estaba subi o sea si ya yo estaba haciendo las tortillas ay yo siento santo discón me lo voy a comer todo él hizo el chile de molcajete pero él puso el chile en la nos puso en el en el este en la estufa porque yo estaba haciendo las tortillas en el jabón y él pues le daba miedo y esa es una de las historias que podemos aquí contar y la otra la de cuando cuando tenía que un año cuando me comía los tacos un mes un mes un mes un mes tenías un mes y era vivi todavía Robi el que vendía los tacos y la señora ay pero como llorabas la mera verdad que sí porque no podía estar yo comiendo alguna cosa porque era bien vivo volteaba a verme cuenta la leyenda y dicen que hay que a los bebés que les haces daño si les das comida pues miren nomás aquí estoy bien lo de dos tacos la carne de los de dos tacos nomás lo picaba bien picadita bien picadita y los de dos tacos y hay cosas que hay cosas que y un juguito del valle hay cosas que no muchas personas me creen hay cosas que no muchas personas me creen y aquí podemos contar algunas de las historias una de las historias que casi nadie me cree y que usted puede aquí mentir cuántos no de explicaciones porque eso lo vamos a dejar para otro video nada más diga cuántos hijos tuvo mi abuelito 33 hasta ahí nomás no tenía tele no tenía tele pues esa es una de las historias que también podemos contar si les gusta el video díganos y contamos la historia de los 33 y usted qué número es el número non el 33 usted es el más chiquito si entonces mi abuelito de qué año era era de 1904 9 1909 usted también la otra historia que también podemos contar es que dice que mi abuelita cuando cuando fue lo de la revolución que se metió al templo y todo eso no ella tenía no había años eh piensa que la escondieron en un en un cajón de rebozo o algo así pues bueno nos vemos en el siguiente video si les gustó compártanlo y pónganle un like y comenten si les gustó y si quieren otra historia de mi mamá y mi papá ya denle un beso pues siquiera para cerrar el video ay qué bonitos ternoritos y y y y y y y